Hola, soy Alexis Jervés Díez y vengo a hablar sobre el nominarismo dentro de la transexualidad. No existe un único modelo de persona trans. El tránsito es una experiencia personal, un traje hecho a medida en el que cada persona debe poder decidir lo que es mejor para sí misma. Limitar nuestro concepto de transexualidad, como pasar de un lado a otro, no solo ignora esta realidad, sino que invisibiliza completamente a las personas nominarias, quienes no entramos dentro de ser hombres o mujeres. En el protocolo se hace alusión por primera vez a las personas de identidades nominarias, recogidas dentro del término trans como aparece en la definición. Una persona trans es toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron a nacer. A los efectos de este documento, y sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género. Así como a quienes definen su género como otro o describen su identidad en sus propias palabras. La identidad de género corresponde a una categoría del ser humano que responde a la pregunta de ¿Quién soy? en relación al género. Pueden tener tantas respuestas como posibles evidencias del mismo. De este modo, hay personas que se identifican como hombres, otras como mujeres y otras que no se identifican con ninguna de estas dos categorías, como somos las personas nominarias. Las personas nominarias tenemos un mayor riesgo de quedar excluidas del sistema sanitario. Más de la mitad de las personas nominarias, con 51,4%, no buscan ayuda en los servicios de salud en relación al tránsito. Y solo el 63% es conocedor de los puntos de referencia de información a los que contactar. En muchos casos, esto se debe a que debemos demostrar que somos suficientemente trans para decir el tratamiento. Y el 90% debemos que al no ajustarnos a la estricta definición de hombre-mujer, se nos ignore o incluso se nos ridiculice. Además, un 74% siente que los profesionales de la salud no respetan su identidad o expresión de género. Hasta un 63,9% de los casos dicen haber experimentado discriminación por transfobia en la atención sanitaria y experimentado miedo o ansiedad en el acceso a la atención sanitaria, hasta un 79,2%. Debe tenerse en cuenta estas identidades, tanto en el apartado de la atención primaria como en la de infancia y adolescencia. En la atención primaria, para que no queden excluidas de los servicios de prevención de screening de cáncer de mama o de cáncer de cervix. Es importante que las personas que trabajan con menores sean conscientes de las realidades no binarias y de las dificultades que pueda haber para la autodeterminación, y especialmente la verbalización a causa de la ausencia de referentes. Las identidades no binarias no son una lección, un deseo o una fase, son una parte más diversidad de género existente, que debe respetarse tanto como las identidades binarias. Las figuras de gestor de casos deben servir para acompañar, no tutelar a las personas respetando en todo momento su derecho a la autodeterminación de su identidad. Cuestionar o negar el género de una persona no binaria es tan grave como hacerlo de una persona binaria, y es una situación que no debe darse. Las personas no binarias lo usamos desde que nacemos. Es importante que hayan referentes a las personas no binarias en la infancia y la adolescencia para poder ayudarles a comprender su vivencia y que faciliten la comprensión en su entorno. No somos bichos raros. Nuestra identidad no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual y no queremos nada más que se nos respete por lo que somos y por quienes somos. Somos una realidad más de la diversidad humana y merecemos ser tratados con dignidad y respeto como cualquier otra persona. Muchas gracias.